¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué lugar es este? General, ¿sigues ahí? Proxy, responde. ¿Me recibes? ¡Que alguien responda! General, ¿me recibes? Sí. Logramos contenerlos por muy poco. ¡Silencio! Cota, escucha. Hay miles de ellos. Está clonando un ejército. Son... Puedo sentirlo. Son como yo. Tienen la fuerza. ¿De qué me estás hablando? Ha clonado un ejército. Es imposible, ¿es? Vamos hacia allí.